Y hola que tal, los saluda Tuxativa y les traigo una noticia el día de hoy. Esto pasó en Malasia y es conocido como la mujer del parabrisas, o del limpia parabrisas, o con la ventanilla como quieras decirlo. Bueno, ¿qué pasó? Hubo un accidente en Malasia y parece que esta señora, que van a ver en el video, no quiso pagar la cuenta, no quiso pagar los daños del vehículo, siendo ella responsable. Bueno, la pareja que estaba ahí manejando decidió irse, pero la señora se convirtió en algo así como la mujer del parabrisas. ¿Quieres saber por qué la mujer del parabrisas? Bueno, te voy a dejar el link en la descripción para que veas el video y digas no jodas, weón. O sea, aparte que tiene la culpa, la caga, es ese papelón. Así que me despido, Tuxativa, like favoritos, comenta, y esa es la mujer del parabrisas de Malasia. Nos vemos. Chau.